Hola a todos, aquí tenemos este router que es de la marca TP-Link y es el modelo WR841ND Bien, lo tenemos desmontado porque tenemos que conectarlo por aquí por el puerto serie para poderlo reiniciar la configuración inicial que tenía el OpenWRT Bien, el fallo que tenía es que cuando estuve modificando unas cosas al irle a guardar hubo un corte de luz y me quedé sin poder entrar por cable de red El cable de red se conecta en uno de estos amarillos por aquí detrás no en el azul que es el WAM Bien, una vez dicho esto vamos a empezar a conectar el cable que hemos comprado Este cable lo único que hace es de USB, nos lo convierte en conectores serios Bien, el primero que va es el blanco que es el TX, el verde que es el RX y el negro que es la masa Bien, ahora lo que hacemos es conectar esto a un puerto USB del ordenador Bien, ahora también a continuación os diré que hay que hacer un arranque a prueba de fallos ¿Eso cómo se hace? Pues hay que pulsar este botón que tenemos aquí y una vez pulsado eso hay que encenderlo Una vez que lo encendamos se nos encenderá el pilotito primero y pasado un tiempo se nos encenderá el segundo LED Una vez encendido, soltamos y se nos pone a parpadear rápidamente Eso significa que está a prueba de fallos Bien, pues una vez dicho esto nos vamos a poner en el ordenador Bien, una vez hecho lo de la conexión de los cables vamos a cambiar la dirección IP en nuestro ordenador para ello entramos en configuración local, de área local y aquí cambiamos y ponemos 192.168.1.2 La máscara es un red, pinchamos aquí y nos sale por defecto Bien, una vez hecho eso salimos y ejecutamos el programa hiperterminal Un momentito Lo vamos a ejecutar y guardamos con cualquier nombre Aquí le decimos donde tenemos conectado el USB Yo lo tengo en el COM3 Ok, y este que lo cambiamos y este en ninguno Le damos a aplicar Y ahora encendemos el router a prueba de fallos Inicio a prueba de fallos Le damos a aceptar Y soltamos el pulsador Una vez hecho esto nos sale la consola esta para poder introducir el código que tenemos que meter Bien, una vez dicho esto metemos telnet A ver, telnet 192.168.1.1 Una vez hecho esto le damos al enter Y esperamos hasta que continúe y nos cargue otra vez la letra RUT aquí Y podamos seguir con el proceso Bien, una vez ha pasado el tiempo Ahora escribimos MTD Espacio Guión R Espacio Erase Espacio RUT T F S Guión bajo Data Y le damos al enter Ahora esperamos hasta que se nos reinicie el router Empezará otra vez a reiniciarse A arrancar Y una vez hecho eso podremos entrar otra vez por Por cable de red, mejor dicho Iremos a nuestro navegador Pondremos la dirección IP y le daremos al enter Cuando haya terminado de cargar Bien, pues ya está Ya está reiniciado a la configuración inicial que tenía este firmware El OpenWRT Y nada Espero que le sirva a alguien Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo Música Música